Bueno, está el doctor Sallago, estamos preocupados, así que le vamos a preguntar a él. ¿Qué tal, doctor Sallago? ¿Cómo va? Hola, Lili. Buen día. Bueno, ¿usted y cuántos más están trabajando ahí en los testeos? En este momento hay dos médicos todos los días en el centro consultorio COVID y siete personas más diariamente. O sea que en total son nueve. En nueve, abocados exclusivamente a esto, a los testeos. Los médicos no, los médicos también hacemos otras cosas. Sí, bueno. También estamos en la zona de salud y también estamos en algunas iguales en hospitales. El médico va tres horas, habitualmente semanal, a dedicarle a COVID y se van rotando desde que empezó la pandemia. Y ahí teníamos seis médicos, nueve médicos. En este momento había baja cantidad, éramos dos. Y a partir de mañana vamos a hacer tres. Vamos a dividirnos un poco los roles y manejar un poquito esto. A ver, cuénteme un poquito mejor cómo está. ¿Actualizamos cómo venimos o hacia dónde vamos? No, actualicemos qué tenemos para enfrentar esta etapa que por lo que se ve con los resultados de ayer... Hoy tenemos alrededor de 15 médicos que se van a incorporar, que son los médicos del centro de salud, incorporarse al centro del consultorio COVID de manera presencial y de manera virtual con los seguimientos telefónicos. El seguimiento telefónico, en realidad, en la época de baja circulación, lo que tuvimos es una fase de contención, que es más que nada el paciente sintomático que tenía una pesadera pendiente y demás. Este grupo de colaboradores que nunca dejó de trabajar, que era la cuadrilla de los miernos en que yo participaba, hicimos una contención junto con trabajadores sociales y, bueno, en quien habla, para ordenar un poquito los certificados, el alta y demás. ¿Vuelven a convocar a los colaboradores? Eso estuvo siempre, no se fueron, y ahora vuelven a estar más activos. Bien, o sea, ahí estaba la Cruz Roja, asistentes sociales, psicólogos... Con contención ahora estábamos con LALSEC y Trabajadoras Sociales. LALSEC y Trabajadoras Sociales, bien. Este grupo está y seguirá estando y, bueno, hace un momento terminamos una reunión ordenando un poquito estos seguimientos telefónicos. ¿Cómo...? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos 200 pacientes contagiados. ¿200? 200, al cual le hisopamos y dio positivo. Esto tiene algunas cosas. Si usted mira el número, es un número alto, pero no se coindice con la internación que tuvimos anteriormente. Por lo tanto, eso da todavía el estrés del sistema sanitario, pero ya no está afectado. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay un grupo de personas, entre... Llega mayor de 100 años, alrededor de 20 personas a esos, es lo que vamos a hacer más seguimientos y demás, y vamos a incorporar de nuevo, y lo vamos a dividir en área programática. Es decir, el grupo de seguimiento va a seguir a ese paciente y, en teoría, sería mucho más eficiente y optimizar el recurso, que la trabajadora social de ese lugar, de ese centro de salud que está cercano, le haga un seguimiento telefónico o presencial. Voy pasando el limpio. Si tengo más de 60, me acompaña la cuadrilla. En el recurso de mañana, lo que va a pasar hasta el fin del año y vamos a recibir el año, van a empezar a tener llamados telefónicos de nuevo los pacientes. Esto antes también lo hicimos, no es que lo dejamos, lo hacíamos desde el amarillo y hacemos un pasaje y lo citábamos al paciente. En realidad, el paciente, el 90% de los pacientes, ayer vi a 30 pacientes y a todos, ¿cómo estaban? Perfecto. ¿Tuviste algún síntoma? No. O sea, la pasó muy bien, ¿sí? Esa es la gran mayoría, ¿eh? 25, 30 años, 32, 27. Alta, y vienen al alta, vienen a buscar el certificado, vienen porque llevan 8 días y todavía están en la cárcel y dando vueltas. O sea, nosotros antes cuando teníamos entre 15 y 40 activos, lo que hacíamos es llamarlos, ¿cómo andás bien? Bueno, vení mañana al control o vení pasado y demás. Lo que tiene de bueno esta vez es que tenemos todavía no saturación del sistema. Otro tema, hay un paréntesis que ahora te digo, el otro tema es el seguimiento telefónico para que la gente, el seguimiento telefónico va a ser para evitar que la gente ande pululando positiva a un control que por ahí no era necesario, ¿sí? Está. Y entonces ese paciente joven puede venir directamente a buscar el alta y demás. Eso lo vamos a hacer con este grupo de trabajadores social, médicos y colaboradores. Pero pongamos el ejemplo, usted en este momento tiene 200 activos. De esos 200 activos seguramente vamos a contar que haya, no sé, 3 personas aisladas en cada grupo. Esas 3 personas aisladas, si alguna de ellas tiene más de 60 años... Esos 200 activos están los 200 aislados. Tengo, esas 200 personas están aisladas, tengo que llamar a esos 200. Cada grupo tiene 50 pacientes para llamar. Perfecto. Por eso... Pero el grupo conviviente que es considerado positivo... Y el mayor de 60 años es donde ponemos el foco. Lo que tenemos ahora es que, a diferencia de la otra vez, es que estos 200 activos son 200 activos junto con el grupo familiar. Antes teníamos a 200 activos más el grupo familiar, que no se sentiaba. Ah, ok. ¿Se acuerdan? Perfecto. Sí, 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 como no lo veo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, la otra que tenemos ahora es que no tenemos todavía estresado el sistema sanitario. Y la otra que vamos a poner a partir de mañana, o sea, ya empezó silenciosamente, pero a partir de mañana es oficial. Sí. Mañana, de 7 a 12 del mediodía, abre el hospital Andar, por calle 25 de Mayo, y vamos a hisopar a todo paciente aquel que tenga dudas, que tenga que viajar, que se va a juntar con un familiar, que tenga una idea de que a lo mejor estuvo con alguien y pudo haber sido positivo. Yo recomiendo que vaya el asintomático ahí, para no conectarlo con el amarillo. Perfecto. Entonces, en el consultorio COVID vamos a estresarnos, vamos a acaparar a todo el grupo de pacientes que está sintomático, el paciente que dio positivo y está ahí dando vuelta, que todavía no lo llamamos, hasta que nos ordenemos un poco. Muy bien. Así que entonces, el título es Apertura de Andar, mañana de 7 a 12, free, como si fuera entrada free al boliche, entramos todos a vacunar. Ahí se hisopa, si el hisopo da positivo, me lo mandan al consultorio COVID, porque ahí no hay médico, ahí hay hisopadores. Bien. Entonces, lo manda ahí. Si da negativo, se va a su casa. Mirá qué buena idea. Y ese va a estar toda la jornada. Solamente vamos a parar el primero, como hicimos el 25. Sí. Pero después, el viernes, que es 31, el domingo, que es 2 de enero, vamos a estar en el mismo horario de 7 a 12. Positivo va al otro día al consultorio COVID. Y ahí vamos a poder ampliar más el horario de control. Y esto es algo positivo que también aprendimos. O sea, no solamente el seguimiento telefónico, sino que vamos a tener el que está del otro lado del teléfono, que somos nosotros, el recurso, el colaborador, el trabajador social, el enfermero, el médico. Tiene un paciente que le llama la atención, que sigue confiando, y bueno, lo manda a un lugar que vamos a estar ahí en el consultorio COVID. Entonces, le vamos a poder destinar más horas al paciente de controlar el paciente COVID. Está. ¿Entiendes? Sí. Y el paciente que está ambulatorio, alejarlo del hospital, que no ingresa al hospital aún. Perfecto. Después, el paciente que tiene obra social, como todo el sector privado, debería ayornarse y ya debería ayornarse, podremos disponer de horarios de atención de ellos. Habitualmente eran un poco a la mañana, un poco a la tarde, pero yo creo que en esta idea de estos 200 pacientes, el paciente ya consulta, ya tuvo COVID antes, ya consulta a su medio de cabecera, ya consulta a su prepaga. Es decir, que hay otras herramientas que creo que esta tercera ola nos tiene que enseñar y si no lo aprendimos, lo aprenderemos por la fuerza. Si yo tengo un paciente que tiene obra social y que tiene indicación de internar, va a ir a un efector privado. Si tiene indicación de internar y tiene que ir a la guardia, no lo vamos a sostener más en el sentido de mucho tiempo en el domicilio. Hoy en día, el sistema sanitario ya nos tiene que dar solución con el segundo nivel y por eso el hospital, bueno, el doctor Piccioni ya seguramente lo va a decir, a lo mejor ya particularmente lo ha dicho, de que andar es una posibilidad de internación para pacientes no complejos y pacientes complejos, inclusive COVID, sea en el ámbito hospitalario. Bien. Esta mañana el doctor Piccioni, bueno, nos indicaba que habláramos con usted porque tenían ya coordinado todo esto y las decisiones ya están tomadas. Sí. Pero, me sale el voz, Gabriel, ¿qué quieren? ¿Que vayamos todos para el hospital para ayudar a aisoparnos, a andar para aisoparnos? Todo aquel que tenga una duda, que estuvo en contacto con alguien de contacto estrecho y demás, el protocolo hoy dice, al tener alta circulación, uno tiene que, si estuvo en contacto estrecho con alguien positivo, se tiene que aislar por siete días. Bien. Y al séptimo día sale, perdón, al séptimo día se hisopa y si da negativo sale a la calle, está libre. Pero para ustedes sería una ayuda, para los médicos sería una ayuda de que nosotros colaboremos testeándonos, si tenemos esas dudas. Si tienen dudas, hisopresencia. Está. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice, no, el aire, dormí con el aire y me duele la garganta, bueno, no, hizo pate. Antes de juntarte con tu mayor, con alguien en la familia. Estás con tos, hisopate. Era mayor, no solo, la semana pasada, la semana 51, o sea, del calendario epidemiológico, hicimos 1.100 hisopados, no he llegado a 1.100. Tuvimos 161 positivos. Y sopamos desde el viernes al domingo 250 personas, 25 positivos. Saltamos del promedio de 12 de positividad a 22, 25. Hicimos que la semana 40, que fue donde terminó la segunda ola, y esto lo digo porque, a diferencia de lo que habitualmente uno dice, uno ve la proyección y la semana 40 fue donde terminó la segunda ola. ¿Cuál fue la semana 40 que no tengo acá? La semana 40 fue en los primeros días de octubre. Y a nosotros nos arranca la delta el 15 de octubre, que menciona el primero de noviembre, que nos llega al resultado. Pero ahí, es la semana 43, donde hacemos el pico. Y es lo que siempre dijimos, cuando vos desde la calma haces un pico, estás en otra cepa. Siempre lo dijimos. Y hoy es ómicron. O sea, no vino, nada sabemos. Todavía no tenemos... Tranquilamente, del 12% pasamos al 22. ¿Por qué vamos a pasar al 22? Porque son todas delta, sí puede ser una posibilidad. Pero también puede ser que sea ómicron. Claro. O sea, ya la tenemos acá. Y también es cierto, por otro lado, tenemos un 20% de positividad. Todavía estamos en la idea de que podemos todavía controlarlo. Cuando pase por encima de los 30, ya sabemos que no se controla más. Claro. Cuando pasamos por encima de los 50, hay otra oración y otra frase. O sea, que este 31 es como clave. O sea, ya tenemos... Porque ahora estamos haciéndolos de Navidad. Pero si no, nos va a pasar como el año pasado, que después de la fiesta se vino un pico importante hasta que después se produjo la segunda ola profunda en el mes de abril. Sí, exacto. Lo que también tenemos es que ahí siempre es finito el recurso humano y el recurso logístico. O sea, si uno dice que va a hisopar a más hisopos, más hisopos. Si yo tengo una positividad del 40% y yo quiero bajarlo al 10% aumentando el número de hisopos, no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con mejorar el aislamiento. Ahí está. Porque se habla en estos días... Porque no hay manera. Y no vamos a tener 10.000 hisopados y 1.500 positivos. Claro, sí, sí, entiendo. Se hablaba de que la provincia iba finalmente a autorizar el testeo casero, digamos, el que se podía comprar en la farmacia. ¿Eso ayudaría o no? A mí me parece que todavía no. ¿Por qué? Porque vamos a perder esa información. O sea, si hoy lo que tenemos valioso es la información. Sí. La conducta que tomamos, que hace una semana ya lo preveíamos y lo íbamos mirando, no se podría hacer, me parece. Estoy de acuerdo que quizás hisopando al positivo y después el contacto estrecho que se hisopa en su casa, sí, podría ser. Pero teníamos que ser un poco más prolijo en eso. Claro. Otros países, por ejemplo, tienen la base de datos y los pacientes suben los datos a la base de datos. Yo no creo que acá podamos hacer eso. Claro. O si no hacer, bueno, hay otras ciudades que vas con el auto y te están hisopando, como hacen en Capital. Y acá es muy parecido. Y hay otras ciudades, Lili, que no hicieron nada. Sí. Hay otras ciudades que tienen los centros COVID cerrados. Sí. Hay otras ciudades que hicieron Zoom con el Ministro de Salud esta semana para el 24 de diciembre. Sí. Y empezaron a preguntar cómo se definen contactos estrechos ahora en la actualidad. No, una cosa increíble. Y además el descuido, lo vi con mis propios ojos, así que digo, bueno, por ahí, no sé, de pronto te tomaste tres días, que te fuiste a Córdoba, cuando volvés pasa por andar y sopaste, por las dudas. Claro. Que es lo mínimo. O que te vas a reunir con personas que no ves desde hace dos años y decís, bueno, pero antes pasemos por andar. Yo creo que todo enero podemos sostener un número de hisopados cercano a esta semana, cercano a los mil semanales. Bueno, acaba de dar una notición, porque medio como que todos estábamos soñando con que esto alguna vez pasara, de poder ir a testearse sin pensar que uno le está robando el test a otro, que lo necesita más que uno. Y le voy a decir algo más, eso de robar, desde julio, del 29 de julio, que fue la semana 26 de julio, que fue la semana 29 del calendario, al tener más recursos humanos y poco número de testeos, pudimos hacer un cierre total de la información desde el consultorio COVID. ¿Y eso qué significa? Que a todos le pedimos la obra social y le cobramos la consulta. Está bien. Esta consulta vuelve al hospital. O sea, en estos 20 días hicimos 600 bonos de obra social, que eso va al hospital. Várbaro. Y los cobra al hospital a modo de prepaga o la obra social. O sea, no es tan, tampoco, yo para que se quede tranquila la gente, o sea, no es que no está colaborando quizás con la práctica del testeo. Sí. Pero sí está colaborando con su obra social como una consulta. Perfecto. En realidad es que es lo que fue a hacer. Claro, genial. Y está. Pero está bárbaro, porque la otra era que sentías que le estabas robando, como nos pasó en su momento también con las vacunas, que uno decía, uy, me tocó a mí, no le tocó a mi abuelo, qué sé yo. Claro, pero la gente se siente atendida, me parece que si centralizamos, si nos acomodamos y sin más podemos trabajar mejor. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Pero no nos acomodamos hasta ahora porque no era necesario, no es que no era necesario, sino que no queríamos abrir otros lugares para no exponer a otros lugares. Pero la verdad es que está bárbaro, una gran noticia la que estamos dando hoy, entonces esto va a ser todos los días de 7 a 12, todo el que se quiera testear o que tenga alguna duda, un poquito de tos, un poquito de refrío, por las dudas va y no pasa nada. Sí. Y si tiene síntomas claros, fiebre, no duerme toda la noche porque le faltaba, tiene algún síntoma fuerte y que quiere ser atendido por un médico para el consultorio COVID, que vaya al consultorio COVID. Para evitar, al ser tan populoso hoy en día la demanda de pacientes en el amarillo en el consultorio COVID, no queremos ahora exponer al que no tiene síntomas, al que viene por una curiosidad, no es lo mismo que está con fiel. Claro. Entonces, a ese le recomendamos ir al consultorio, a entrar por andar, se hizo pa y se va. Perfecto. Bien. En respecto, digamos, de los resultados, ahora sí, si quiere, vamos a los resultados. Ayer sobre, me estoy mirando acá la cantidad de testeos que tuvieron, sobre una... 135 testeos. 135 testeos. Y 9 en Tala. En Tala fueron todos negativos, que fueron los controles de pacientes aislados por un contacto estrecho y dieron todos negativos. Eso es muy bueno. Y después, de los 135, se me puede escapar algún número más o menos, pero se acercaron a 140, en el consultorio COVID solamente, ahí tuvimos a 28 positivos. Está. Pero el total de ayer fue de 64 resultados positivos. ¿Cuánto? 64. Claro. Lo que pasa es que es probable que tengas la acumulación de lo que fue el día anterior. Claro. Acá dice, se recibieron... Este es el parte de ayer, porque venían... Que cierra a 5 de la tarde. Claro. Veníamos sin parte desde el 23. Ayer fue el primero que recibimos. Y fue remitido a los medios después del mediodía. Y dice, se recibieron del laboratorio Central Lab los resultados de los últimos envíos de muestras con dos resultados positivos y se confirmaron 62 resultados positivos a través de los testeos rápidos, que esto no sé por... Eso fue... Eso fue del día... Del acumulado del fin de semana. Ah, ok. O sea, toda la acumulación del fin de semana fueron estos 64. Sí. ¿Y ahora? Porque después hicimos el corte. Vamos a empezar a hacer el corte. Eso también, como lo hace Nación, a la misma hora que va a ser a las 4 de la tarde. Ah, bien. Tenemos que avisar a las 5 de la tarde a región los pacientes que tenemos, las camas que tenemos disponibles y demás. Bien. Es un trabajo junto con lo que pasó en la reunión del 24 que tuvo el Secretario de Salud participando de esa reunión. O sea, que volveríamos a la normalidad que teníamos, que todos los atardeceres teníamos un panorama del día, camas disponibles, personas aisladas y demás. Y ayer le preguntaba al doctor Pichoni, se lo preguntaba en privado, la posibilidad de saber de estos 64, por ejemplo, que contrajeron la enfermedad, ¿cuántos de ellos están vacunados con las dos dosis? Sí, tenemos eso. ¿Y en su mayoría están vacunados? Tenemos la segunda dosis. Sí. Ah, mirá vos. Tienen segunda dosis y algunos siempre está esa casualidad que no, está justo por recibir la tercera dosis y demás. Pero bueno, esto es... ¿Como si se hubiera pasado el efecto, decís? No evita la enfermedad, pero sí evita la internación. Ajá. Yo, esa es otra... Lo dijimos en octubre, ¿no? Sí. En octubre dijimos, va a ir mil San Pedrino, mayor de 60 años, no vacunados. Sí. Este es el foco. Esa era... Bueno, hace dos semanas, en una nota conmigo, dijiste 10.000 personas que todavía no habían recibido la segunda dosis. La segunda dosis. Me informa... La gente con... Sí, ¿qué dijeron? Me informan desde el vacunatorio que el primer día del pase sanitario tuvieron 900 personas y que ahora tienen un promedio entre 600 y 700, o sea que si seguimos a este ritmo, vamos a progresar bastante porque se ve que... Este es el espíritu de la norma, este es el espíritu del pase sanitario, que la gente se dé cuenta que tiene que... Que vacunarse. Que vacunarse. Está. Y otra cosa muy importante, si uno tiene un gran número de contagios y tiene poca internación, ahí tenemos dos posibilidades. Una, no saturamos el sistema, rápidamente la ola va a pasar, porque cuanto más picoada, más rápido vas a bajar. Sí. Es una posibilidad, es difícil porque cuando uno tiene mil pacientes activos es muy probable que tenga una saturación del sistema porque no hay manera, porque siempre pasa la... Pasa la... Podemos ya tener los internados no vacunados, que es el internado no vacunado o el internado vacunado incompletamente, de manera incompleta. Pero si nosotros tenemos un pico alto, con una baja, bajo saturación del sistema, y tenemos... Vamos a tener rápidamente haber pasado esta ola. Y cuando vos tenés menos pacientes internados, o sea, menos pacientes críticos, tenés menos posibilidades de hacer variantes, nuevas variantes. La variante viene cuando tenés muchos pacientes internados graves. La variante esa puede salir de un solo paciente en un solo día, pero grave. Aquel paciente que la pasa bien no hace réplica a una cepa mayor. Entonces, si por acá pasamos a un alto, un pico, o sea, ¿cuál sería el mejor panorama? Un pico alto de contagios, baja saturación del sistema, y poca internación. O sea, cuanto más rápido pase el pico, nos vamos a tener que, digamos, sostener el estrés de decir, bueno, tuvimos mil pacientes interactivos. Ahí entiendo. Ahora, entiendo porque, digamos, también tenemos esa otra inmunización que se le habría contraído la enfermedad, más allá de, por ejemplo, tener las dos vacunas. Usted en marzo ya habrá pasado todo, Micron. Claro. Y quizás, ojalá, nos vengamos con otra cepa más difícil. Ahora sí, ahí entendimos. Entonces, cuanto, y lo que pasó con Manao en marzo, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que de ahí no teníamos tanta vacunación y pasó lo que pasó. Bueno, la pregunta fea del final es, aparte del hospital y la COPSER, bueno, ya sabiendo que no tenemos la clínica San Pedro ni la vamos a tener, la alternativa esta de andar, que ya la tienen estudiada, como centro de atención, para el paciente. El paciente no, pero eso lo tienen que decir las autoridades del hospital. Está. Yo lo digo por lo que lo escuché en reuniones y demás, y me gustaría, pero está pensado en un futuro abrirlo para no complejo, pero eso es materia de ello, ¿no? Bueno, igual es tranquilizador todo lo que estás contando porque, digamos, es como que uno siente que estamos preparados. Tiene la vuelta, Lili, es que van a disminuir los números de cirugías programadas, se va a abocar más el sistema sanitario al COVID y puede volver a pasar eso, sí, en otra etapa, pero todavía no, eso no está previsto. Claro. Pero cuando haya saturación del sistema, sí. Cuanto más pacientes contagiados tenés, más posibilidades tenés de internación. Pero yo, la internación va de la mano del paciente que no tiene ninguna vacuna o que tiene la vacunación, es una vacunación incompleta. Muchos pacientes que están esperando la tercera dosis, eso habría que agilizar. Sí, eso que está, ¿qué está pasando, doctor, que no viene la tercera dosis? O sea, le vino rápido a los pacientes con comorbilidades, pero al resto, entre los que me encuentro, todavía no. Y ya pasaron, yo creo que desde junio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Yo primaría la vacunación a estos pacientes mayores de 30 años a completar los esquemas que a vacunar el menor de 30, hoy. Hoy priorizaría eso, la tercera dosis. Pero priorizaría si tiene indicación, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pasaron, sea más de cinco meses y demás. Bien. Claramente. Bueno, doctor, no lo molestamos más, sabemos que tiene mucho trabajo. Nos alegramos mucho de que hayan logrado este grado de organización en esta etapa, digamos que nos encuentra con mucho más aprendizaje, pero también con bastante menos responsabilidad de las que teníamos antes. Sí, lo que le pido es un poquito de paciencia a los pacientes, pero ya los vamos a ir llamando y lo vamos a ir ordenando un poquito. Está bien. A los pobres pacientes que les toca estar. Justo en esta época del año, justo terminando, es lo que más sufren, porque es un cambio, es un, es como una patada en el pecho. O sea, es como que le pusimos la mano en el pecho y le decimos, no, no te podés juntar con tu familia, justo que estaban esperando todo el año. Es muy interesante lo que dice la gente y la verdad que uno lo afecta, digamos, de alguna manera lo dice. Uno estuvo todo el año pensando en las fiestas, iban a juntar y demás y justo a él le toca quedarse. Sí. O sea, porque no es a todos, porque aparte ven eso, que no es a todos, o sea, es a él. Sí, pues lo digo, la estrategia es una estrategia de salud pública, pero el virus es personal, o sea, cuando a vos te toca, toca a vos. Sí. Te toca a vos estar internado, te toca a vos pasarla por ahí mal, te toca a vos... Sí, sí, esta mañana cuando supimos que había fallecido esta mujer, que bueno, que estaba vacunada con las dos dosis y demás, es como que te da decir, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer y sin embargo también falleció. Bueno, entonces... La guerra, después la batalla es personal después. Claro. Después quedan muchas secuelas también en las familias a partir de esto. Bueno. Totalmente. Abrazo, Doc. La mayoría de muchos objetos de hogares. Abrazo, Doc. Le mando un abrazo. Un abrazo. Bueno. ¿Cuántas familias van a pasar este fin de año sin sus seres queridos? Ayer me pedí...